Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Me había adormirado. ¡Mmm! ¡Eres tú! ¡Mmm! ¡Veo que al fin has venido! He estado aguardando tu regreso durante cien largos años. Si te digo la verdad, empezaba a darme por vencido. No obstante, no parece que recuerdes quién soy. No soy más que un viejo árbol encargado de velar por irule desde tiempos inmemoriales. Suelen llamarme el gran árbol tecu. Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada destructora del mal. Y sólo el elegido podrá blandirla para confrontar el cataclismo. Hace cien años, fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada. Pero no te confíes, la espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal. En tu condición actual, soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no. Si decidieras probar suerte, sin disponer de toda la fuerza empresaria, sin duda alguna, no vivirías para contarte. Sé prudente, joven. Sé prudente, joven. Sé prudente, joven.